Del 24 al 30 de octubre se registró un buen dinamismo en los diferentes puertos del país, administrados por la empresa portuaria nacional. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo, compañero Virgilio Silva, en el informe semanal. En Puerto Corinto se atendieron seis buques internacionales, entre ellos dos buques containeros que trajeron productos de exportación en 422 contenedores, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos. Y se exportaron en 453 contenedores, banano, camarones, maní y tabaco, para un total de 1.622 teo, equivalente a 14.780 toneladas. Ahí pueden observar ustedes, compañero, que las exportaciones siguen creciendo siempre en nuestro país. En el puerto Arlen Sioux se atendió el charlot, que trajo 410 toneladas de productos de importación, conteniendo montacargas, accesorios industriales y menajes de casa. Y se exportaron 312 toneladas de ladrillos, frijoles rojos, bebidas carbonatadas y carne de res. En cuanto a los puertos turísticos del país, estos recibieron la visita de 63.584 familias, las que participaron de las diferentes actividades recreativas. En los puertos turísticos, en San Jorge, en las operaciones portuarias, se atendieron 115 naves, 7.852 turistas embarcados hacia la isla de Ometepe, 2.367 turistas en el malecón, 817 vehículos atendidos y 1.525 toneladas de insumos agrícolas, granos básicos y materiales de construcción que se transportaron hacia la isla de Ometepe. En el puerto San Juan del Sur, el sábado 29 de octubre, se desarrolló la actividad de fiestas de disfraces, con un total de 7.796 turistas. En el puerto Salvador Allende, el domingo 30, el desfile de la tradicional fiesta de Aguisote, haciendo recorrido por las cuatro etapas y concurso infantil de disfraces. Exhibición de 16 vehículos eléctricos, actividad organizada por el Natrel. Actividad en la isla del amor, los pacientes del Hospital Psicosocial de Managua realizaron recorrido turístico en la isla del amor, apreciando todos sus bellos atractivos. La empresa portuaria nacional garantiza la seguridad en los puertos marítimos, acustres y turísticos para el bienestar de las familias, empresas y productores que reciben sus servicios. Con imágenes de Freddy Gadea, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.